Patoje, dice Irgiendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me voy Aunque eres mi necesidad Me marcho Pero eso de que te olvide No sé Tatuado aquí de tus besos llevo En todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo Al tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar Tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me alejo Tatuado sobre el tiempo Pero al tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar Tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes Tatuajes ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!